Nosotros habíamos tomado conocimiento de esta nueva situación de abuso por parte de Padilla en el año 2019. Esta persona, a partir del 25 de noviembre, que se realiza una actividad comunitaria y se pone a la luz de la sociedad esto que estaba sucediendo con la primera denuncia de Vicente, luego esta persona toma contacto con la red. Es así como esta persona decide hacer la denuncia. Es con reserva de identidad, situación que se respeta absolutamente, y la situación refiere al espacio físico donde se cometió, donde Padilla cometió este delito, fue en las instalaciones del Instituto Nuestra Señora de Luján. Esta información es fundamental porque sabemos perfectamente por los casi nueve años de experiencia que tenemos y los cientos de relatos, podemos afirmar, pero con absoluta seguridad, de que estos abusos no se cometen solamente una vez. sabemos también de las características que tiene Padilla. Digamos, es una persona con roles sociales muy importantes de poder, tanto dentro de la Iglesia Católica como sabemos también que ha sido capellán y su actuación en momentos sociales de mucho cuidado a nuestra democracia. Entonces, es una persona que ejerce mucho poder social. Convocamos a todo y toda joven que haya concurrido a esta institución, que tenga algún recuerdo, que tenga alguna situación que haya vivido y que no se ha animado a contarla o que cree que fue menor, que se comunique con la red. Le aseguramos la absoluta reserva y el acompañamiento. ¿Cuándo fue, o más o menos, para qué fecha fue este delito, este abuso? ¿Cuándo habría ocurrido? ¿También para la misma época que la anterior? Las dos denunciantes no se conocen entre sí, no coincidieron en épocas, pero bueno, fue en momentos en que esta persona cursaba la escuela secundaria en este instituto, donde Padilla tenía un rol muy importante. ¿Cuáles son los medios de comunicación con los cuales las personas se pueden acercar? Fundamentalmente, a través de nuestro Facebook, que es Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, escriben al Messenger y generalmente soy yo la persona con la que tienen el primer contacto, la primera charla. Estamos los 365 días del año y en cualquier horario.